Los empresarios, proveedores de materiales y maquinarias para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la escalerilla, con carteles en mano, efectuar una protesta en las instalaciones de la planta para exigir a la empresa Inverconza se les cancele el 1.700.000 soles que les deben por sus servicios prestados, monto que se les ha deudado desde hace siete meses y que se niegan a pagarles. No nos pagan hasta ahorita, yo debo al grifo, debo al chofer, al ayudante que ha trabajado, yo traía el personal todos los días, con tres buses, sin embargo me deben y no me pagan hasta ahorita, son seis, siete meses señor, acciona, dicen mañana, mañana, todavía y no nos pagan hasta ahorita. En la otra empresa, igualito también, es una cosa que nos han demandado los choferes, nos han demandado nosotros porque siete meses que no nos pagan los señores. ¿Y qué dice la empresa? La empresa dice que todos los fines de mes no se van a pagar, le echa la culpa, acciona, le echa la culpa, se da par, se da par, dice que no nos conoce. Ahora, nosotros pedimos que hemos trabajado acá, y como hemos trabajado acá, queremos que salga el dueño original de esta obra, el que nos va a pagar a nosotros. Es lo que queremos, señor, ahora, por eso nosotros no queremos entrar a nadie, porque la obra la quieren entregar, la quieren entregar a la obra, y si le van a pagar, somos 52 proveedores, señor, y no es justo. ¿Cuántos es lo que le están adeudando? Los proveedores denuncian que no existe una persona que se haga responsable del pago de la deuda que tienen con ellos, por lo que amenazan con tomar a la fuerza las instalaciones de la planta, incluso aseguran que destruirían las construcciones que se realizaron en la planta de la escalería. Que vamos a, hemos entrado a los compañeros de máquina pesada y todos, vamos a destruir, porque es plata de nosotros que hemos hecho estos pozos. Operador, todo vamos a meter y vamos a deshacerlo, y que los españoles hagan con su plata la obra. Es lo que queremos, señor, que nuestro plan es destruir todos los pozos que hemos hecho con toda la máquina pesada, con la plata de nosotros que hacemos de acá, de Arequipa. Que los españoles desconocen, dicen, que han trabajado con otras empresas, pero mentiras, somos todos los empresarios que hemos hecho todo este plan de acá, señor. Es lo que queremos que alguien salga y nos diga quién nos va a pagar acá a nosotros. Porque las oficinas, las oficinas son fantasmas. Vamos, la señorita Cara, la señorita Ina, prometen y prometen, y se hemos engañado hasta ahorita, señor. Por eso, como hemos trabajado esta obra, estamos en esta obra, nosotros ahora, para ver quién nos va a dar la solución en este momento. Estas personas explicaron que a finales de julio del 2012, Acción a Agua, empresa que ganó la licitación para la obra en la planta de la escalería, inició con los trabajos, y para ello subcontrató a Inverconza para que se encargara de las labores. Esta constructora, a su vez, contrató a proveedores para que le presten las maquinarias pesadas y les vendan los materiales. Sin embargo, durante el presente año, no se les ha cancelado el pago por sus servicios, por lo que exigen una pronta solución.